Senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, está por dos minutos. Muchas gracias, presidente. Pues el día de hoy quiero darle las gracias a un hombre que devolvió la esperanza a México, un hombre que con su ejemplo nos deja un legado muy importante a este país, que ha hecho la transformación a pesar de las contingencias. El COVID-19 nos demostró que no importando eso, sí se puede administrar el dinero público y se puede utilizar para hacer obras importantes. Nos ha devuelto la esperanza a muchos y a muchas ciudadanas mexicanas. Queremos decir que no vamos a dejar que esto termine. Tenemos un gran compromiso con este país, pero un gran compromiso con él también que inició este movimiento. Tengo que decir que agradezco mucho a La Vida por haber podido participar en la primera legislatura, en la Cámara de Diputados, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy que se retira, que nos deja también poder estar aquí y acompañar además a la primera mujer presidenta de México, lo cual es un hecho histórico y que las mujeres nos sentimos muy orgullosas de poder estar en este momento aquí. Y agradecer mucho al presidente, decirle que no le vamos a fallar, que continuaremos su legado y que con la mejor presidenta de México, que es la primera además, vamos a seguir levantando este país. Y decir por último que agradezco también a las compañeras Ernestina, a Citlaly y a Omar García Harfush. Les deseo lo mejor y les agradezco el estar dispuestos a seguir acompañando esta transformación de la patria. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias, es cuanto.